El uso del chupón es muy controversial. Hoy te cuento tres cosas que no sabías. La última es la más interesante. En los bebés prematuros es de mucha utilidad, ya que ayuda a mejorar el reflejo de succión que no está completamente desarrollado al momento de nacer. Los chupones pueden ayudar a evitar que el bebé reurgite y así evitar que se bloqueen las vías respiratorias. Y por último, el uso del chupón disminuye en un 30% el síndrome de la muerte súbita de lactante. Este síndrome es la muerte inexplicable y súbita en menores de un año. ¿Y cómo lo hace? Evitando que la lengua caiga sobre la laringe. Y recuerda, el uso del chupón debe ser introducido una vez establecida la lactancia hasta un máximo de seis meses. ¿Debido a qué? Debido a que a esta edad inician la alimentación complementaria y empiezan a brotar las primeras piezas dentales. ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra del uso del chupón? No olvides darle like y compartir este video con alguna mamita que necesite esta información.